Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchos se preguntan cómo se hacen las cosas en madera. Bueno, los proyectos primero se diseñan y luego ya se pasa lo que es directamente el corte. No sé si se visualiza el lápiz, el trazo del lápiz. Esto es un depósito para colocar sorbetes. Entonces, en este primer momento lo que estamos haciendo es diseñando para posteriormente cortar tanto los círculos internos, los cuales son siete, y luego cortar la parte externa. Entonces, cuando ya haya terminado el trabajo, que haya hecho estos cortes circulares y luego los cortes rectos y lijados, se los voy a mostrar cómo queda. Bueno, estamos en contacto. Hasta pronto.